Como decía el video, por eso lo hice, porque no estoy capacitada después de hacer una función y de meterme en la cabeza todo el tiempo que era Dora, 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 no Nazarena, poder hablar y decir todo lo que siento y cuánto les agradezco a cada una de las personas que me ayudan y me ayudaron a estar hoy acá de pie.